Hace poco tiempo salió esta skin en la tienda de Fortnite Una skin que la mayoría de nosotros rechazamos como primer instante Pero después Rotrex la vio y dijo Vaya, con esto se puede hacer un troleo Y así es amigos, en esta ocasión estaremos ocupando esta skin que ven en pantalla Para hacer un troleo bastante sencillo, interesante y de esos que tanto les gustan a ustedes Ya que nos vamos a hacer pasar por estos muñecos inflables ¿Y cómo? ¿Cómo lo vas a hacer Rotrex? Muy sencillo En serio, literalmente es lo único que vamos a estar haciendo Y vamos a ver si la gente se lo espera, si la gente se lo cree Y si la gente confía en que yo soy parte del mapa Con uno, con uno que caiga en mis troleos yo voy a estar contento Una última cosa amigos, este video ya lo vi en un canal americano Pero bueno, la verdad es que la idea yo ya la había tenido antes de que lo subiera Pero aún así lo estaré poniendo en pantalla por cualquier cosa Pero bueno, comencemos con el video Muy bien amigos, si me olvidaba rápidamente recuerden que pueden poner mi código de creador Rotrex JT en la tienda de Fortnite para que así me puedan apoyar directamente Y bueno, pueda seguir saludando a algunos de ustedes en mis videos Poniéndolos en pantalla y bueno, agradeciendo todo ese apoyo que ustedes mandan Esas buenas vibras tan chidas que llegan Cuando bueno, en Twitter ustedes ponen la captura de sus compras como evidencia Así que chicos, síganlo haciendo, código Rotrex JT en la tienda Y bueno, los dejo con el video Muy bien amigos, ya estamos en la partida Y bueno, ok, comencemos de una forma bastante rápida Quiero comenzar con una partida un poco ya intensa O sea, quiero matar un poquito, quiero probar la skin La verdad es que me la compré específicamente para esto Así que, pues no, no la he ocupado, no les voy a negar Vamos a ocuparla tantito Vamos, 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 aquí directo a señoría de la sal Uf, a ver si podemos hacer una buena partida o algo por el estilo con este skin Y empezar a trolear, ¿saben? En algún momento de la partida y me la voy a jugar Van a ver que me la voy a jugar Tengo que apurarme porque si no, ya valió Ok, ok Un SMG, está bien, algo es algo Voy a romper aquí porque necesito materiales urgentemente Si no, me va a ir mal amigos Unas lapas, unas lapas, bien, 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 bien Y aquí abajo está el cofre Ya con esto, ojalá salga algo bueno Un fusil de caza que... Uy, recortada morada El juego me escuchó El juego dijo, Rotrex, esta es tu partida No nos vayas a defraudar Unos momentos después Ahí está No, 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 que, siento que las partidas que más esperanza tengo de ganar son las que menos Así que olvidemos eso, vamos a lo que vamos a trolear a la gente Y creo que Ciudad Comercio es uno de los mejores lugares para esto Hay otros tantos que también van a servir Gasolineras y oasis, por ejemplo, se me ocurrió Pero bueno, pero bueno Vamos a hacer esto de una vez por todas Así que, ok, ok, corre Rotrex Y ahí cayó alguien Tengo que apurarme, tengo que apurarme Ok, me tomo esto Me tomo esto, me tomo esto, me tomo esto Y voy a llegar ahí Corriendo Vale, 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 vale Ahí está al lado de la máquina expendedora Lo voy a intentar poner al lado de la máquina No puedo hacer ruido Vamos, 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 vamos Me voy a colocar aquí Me coloco, me coloco Ya estoy listo Y ahí el enemigo está adentro, eh Yo lo escuché Tengo mi corredera, eh Es lo único que tengo para defenderme Ok, ahí hay un enemigo rompiendo un pino Ya me vio Ya me vio Ya me vio No, no dispare No No, no puede ser Me vio y se quedó pensando así de Oye, algo anda mal aquí, eh Ok, amigos, aquí vamos de nuevo Sí lo voy a volver a intentar en Ciudad Comercio No sé si en el mismo lugar Pero es que ¿Vieron cómo se quedó viéndome en algún momento? Y dijo Algo anda mal aquí Porque realmente De primer instante Sí se lo creen Entonces directamente Vamos a hacer lo mismo Voy a buscar Una arma Una casita Y otra vez a ponernos No tuve tiempo ni de reaccionar Porque en un momento dije No, me va a disparar Pero sí me acabo disparando Creo que me voy a poner aquí Ok, ahí salió el primero Pero obviamente todos están apurados Y sería muy extraño Que la gente Ahorita prestara atención A sus alrededores Pero yo estoy aquí Haciendo esto Como un loco Así que si sale de ahí Y no me ve Sería increíble, eh Tenemos Estos arbustos Me cubren de ese lado Tendría que romperlos ahorita Voy a ver si me da tiempo Ok Ok, ya lo hice Ya no hay vuelta atrás Ahora sí Ahora sí Ahora sí es cuestión de esperar Y que no me mate Ok, ok, ok Ok, hola 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 No, 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 no Por un momento pensé que era buena onda Le hubiera disparado Ya lo había trolleado Te odio No puede ser ¿Por qué esta arma? Oh, vale, vale Y nos vamos A lo que vamos, eh Ok, ok, ok Voy a tomar los minis aquí Y me voy a poner al lado de Esa gasolina de allá, ok ¿Están de acuerdo, amigos? Eso es lo que voy a hacer Ok, venga, chicos Ya caímos Esto comenzó Y se está poniendo potente Todos se están matando Voy a destruir esto Y me voy a colocar Justo aquí Ok Yo ya estoy colocado En medio de todos Esperando que otra vez Llegue alguien Es que la verdad La gente sí se queda pensando ¿Qué está pasando aquí? Vale Vale Oh ¿Qué? No No puede ser No puede ser No No El jaguar no se El jaguar sí se la creyó El jaguar sí se la creyó Pero llegó este tipo Ok Un cine skin Un cine skin, amigos Ok De primer instante no me vio De primer instante no me vio, chicos Ahí viene Ahí viene, amigos Un cine skin No me ve No me vio, amigos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me ve No me ve No sé si matarlo Porque quiero ver si llegan más personas Está literalmente arriba No me lo puedo creer No manches LOL 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 No puede ser posible Y hay más allá enfrente No, amigos No me lo puedo creer Está aquí literalmente enfrente No, no, no Van a venir a pelearse Van a venir a pelearse ¿Qué, chicos? ¿Me retiro? ¿Me retiro? ¿Me retiro antes de que me vea? Por favor No puede ser Todos son muy malos aquí ¿O qué está pasando? No le doy No me da No me doy No me da No No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? No me vio el cine skin Ok Ya estamos en posición Ahora Hay que esperar a que la gente que cayó aquí Salga de donde esté Espero que se hayan caído aquí Porque vi que saltaron un montón Saltaron un montón No puede ser posible que no haya caído nadie aquí Ok Ok, ok Ahí hay alguien Ahí hay alguien Vale, vale, vale Ya volteó Ya volteó Ok No me dispares ¡Oh! La falló La falló Ahora por eso vas a morir La falló ¿Vieron eso, amigos? Necesito curarme Ok, me tengo que curar Igual creo que se está curando él Esta es la pelea más extraña que he tenido en todo Fortnite Ya no tengo balas Ya no tengo balas Pero lo matamos No me mató su escopetazo Y nos vamos a burlar de él ¡Falló la bala! No me lo puedo creer O sea, al principio Sí me vio Y se quedó viendo así de ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No manchen con el punto Continuamos, amigos Continuamos ¿Saben? Estoy pensando hasta en intentar ganar esta partida De tanta suerte que tuvimos en el comienzo Creo que merece ganar Así que lo voy a intentar ¡Pum! Deleiteado Pero a más no poder ¡Pobrecito, eh! ¡Pobrecito, de verdad! Me quedo con todo su loot Y ahora sí estoy Al completo de vida Se va a escapar Y eso no lo voy a permitir ¿Se quiere suicidar? O no, tengo otros arriba Ok, muerto No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Me mato a otro Y abajo hay uno Que no puede ser ¿Cómo fallé tantas balas? Ese tipo está muerto también, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me acabo de matar a uno Que no tenía planeado ¡Qué suerte que se empezaron a pelear entre ellos! Lo dejé tocado también Ok, amigos ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Perfecto! Recuperamos salud Ok ¡No! ¡Puede ser! ¡Le robamos la kill! ¡Le robamos la kill, amigos! Y nos vamos, eh ¡Le robamos la kill! ¡Y nos vamos! ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar! ¡Venga, venga, venga! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué estoy haciendo? Esta partida la puede ganar Y estoy haciendo tonterías, amigos ¡Miren esto! ¡Miren esto! No, no puedo creerlo, Rotrex Esta partida es para ganarla Y tú haciendo esas cosas Es que miren, miren ¡Oh, no! ¡Oh, qué haces aquí, amigo! Ok, ese no está Necesito No, no, no Vale, vale ¡Muerto, amigos! Quedan cinco Por un momento me estaba atontando Pero lo hice, eh Es que el hielo No me favorecía en la pelea ¡Eres mío, amigo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me pongo esto, me pongo esto Quedan tres ¡Vamos, amigo! ¡Destruyele eso! ¡Oh, se suicidó! Queda uno Queda uno, amigos ¡Sententa y cuatro! ¡Eres mío! ¡Vamos! ¡Victoria magistral, amigos! ¡Victoria magistral! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Con la brisita! ¡Con la brisita, amigos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Samibus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!